de cumplir su rol de padre, la gente deja de darle buenos estudios y aún inclusive de comprarse ropa porque supuestamente la fiesta patronal le va a traer bendición de Dios permítame decirle en esta tarde con todo mi corazón pero con una realidad concreta las fiestas patronales no están dedicadas a Dios entonces dirán ustedes pastor y entonces a quien están dedicadas voy a dejar que la Biblia hable por mi el libro de Deuteronomio capítulo 32 versos 16 y versos 17 la Biblia dice inmolaron a los demonios y no a Dios quiere decir que todo rito religioso que se celebran en los pueblos del Perú y del mundo están dedicados a los demonios juzgue usted usted es inteligente si verdaderamente Dios está presente en esas fiestas mire usted las consecuencias juzgue usted hay borrachera hay mentadera de madre hay fornicación hay adulterio inclusive hay muerte el Dios que está en los cielos es santo el Dios que está en los cielos es puro y Él no tiene parte con las tinieblas porque eso Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no entrará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿cuántos han conocido la luz de Cristo? fuerte palma para Jesús aleluya amigo que me está oyendo no malgaste su dinero en fiestas patronales no malgaste su dinero eso está dedicado a Satanás y a los demonios por eso la Biblia nácal columna la que tengo en mis manos en el índice doctrinal de la palabra demonio lea usted lo que dice se les da culto a través de los ídolos la misma Biblia relata que uno puede adorar los demonios a través de las fiestas patronales porque detrás de cada imagen hay un poder sobrenatural demoniaco bien dijo el profeta Isaías 42.8 que Dios no comparte su gloria con los ídolos porque Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de poder ¿cuántos pueden decir amén en esta tarde? alábelo si vive para Cristo alábelo aleluya a mi me enseñaron en el seminario que el Papa de Roma no prohíbe el culto a las imágenes ah que que importante ver acerca de estos teólogos católicos todo profesor teólogo católico está en serio problema con Dios por darle una mala interpretación a las sagradas escrituras oiga que me están oyendo a través de esta afirmación amigos católicos que son docentes en los seminarios usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados si usted está torciendo la Biblia es un hereje pero muchas veces nos han criticado que los evangélicos somos herejes los herejes son los que tuercen la escritura los herejes son los que añaden los herejes son los que quitan y dice la palabra de Dios que hay una sentencia grave sobre todo hombre que pretende ser más sabio que Dios querida iglesia del Señor esto es algo real lo que está sucediendo en esta tierra cuando usamos la hermenéutica hay un texto bíblico favorito que usan los sacerdotes católicos para decir que Dios avala todo típico